Amén. 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 Señor Jesús, hoy en este día, en tiempo de cuaresma, hoy venimos ante Ti, Señor. Queremos, Señor, consagrarte esta hora santa en oración ofrecida por todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Señor, ofreciéndote, Señor, nuestras oraciones por todos aquellos que han sido afectados por el coronavirus. Por todos aquellos, Señor, simplemente con necesidad de Ti, Señor. Por todos nosotros, Señor, para poder tener una confianza más fuerte. Para poder tener, Señor, la gracia de Tu paz. Queremos ofrecerte, Señor, esta hora santa y consagrarte, Señor, todo el mundo. Aquellos países más afectados. Nuestros hermanos en Italia, en España, en Francia. Aquellos que han perdido un ser querido. Aquellos que, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos, tienen ansiedad e incertidumbre. Señor, venimos ante Ti, Señor, clamando Tu presencia, Tu sanación, en humildad, Señor. Mira, Señor, mira, Señor, a Tu pueblo, y ten compasión, misericordia de nosotros. Amén. Cansado el camino, sediento de Ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Súme que me, en el río de tu espíritu, necesito refrescar este ser por corazón, sedento de ti. Súme que me. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este ser por corazón, sedento de ti. Súme que me. Señor, mira Señor, todos tus hijos, tus hijas. Aquellos, aquellos que se sienten cansados, aquellos que han caminado, que han pasado por dificultades, que están pasando en este momento, por algún dolor, alguna dificultad. Por aquellos que han perdido a un ser querido, por aquellos que están cansados de caminar en la vida. Señor, a través de tu presencia, Señor, regálale, Señor, una vez más tus fuerzas. Regálale, Señor, un espíritu, Señor, firme para continuar, Señor, en su caminar como discípulos, discípulas de Cristo. En este momento, mi hermano, mi hermana, que estás con nosotros conectados en oración. Te invito para que le abras tu corazón a Dios, para que tú mismo, tú misma le digas, Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor, como tal vez un soldado, Señor, que he tenido miedo, que no he seguido, Señor, la misión que me has dado. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, que ha perdido las ganas y que se siente débil. Heme aquí, Señor, he aquí, Jesús, he aquí, Señor, que eres tú, que renuevas las fuerzas. Eres tú, Señor, que transformas las vidas. Eres tú, Señor, que nos das tu gracia. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque inclusive a través de esta transmisión, Señor, te fortaleces nuestro espíritu. Gracias, Señor, gracias por estar aquí, Señor, porque para ti no hay tiempo ni espacio. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Virgencita María, por tu intercesión, ayudarnos a acercarnos a tu Hijo, Jesús. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, Señor. Bendito eres por siempre, Señor, digno de toda alabanza, de toda adoración, Señor. Cristo, alabrame la tierra, fuente de agua viva, que cura mis heridas. Fija en mi, tu mirada, con tu mano izquierda en mí, y dame nueva vida. Abrazame, Dios de la eternidad, refugio de un alma, gracia que obre en mí. Rezarame el fuego que quema, manda tu Espíritu, para nadar Jesús. Cristo, impugna nuestro llanto, de un día has vencido la muerte y el pecado. Abrazame, Dios de la eternidad, refugio de un alma, gracia que obre en mí. Rezarame, Dios de la eternidad, refugio de un alma, gracia que obre en mí. Rezarame, fuego que quema, manda tu Espíritu, para nadar Jesús. Abrazame, Dios de la eternidad, refugio de un alma, gracia que obre en mí. Señor, estamos en esta jornada, en este caminar, en este peregrinaje, a medias de esta cuaresma del 2020. Señor, y en medias de este tiempo de reconciliación, este tiempo de conversión, Señor, escuchamos las noticias de cómo esta enfermedad, este virus, coronavirus, está enfermando a gente alrededor del mundo y también afectando los trabajos de las personas, sus vidas diarias, la vida cotidiana, aquellos que han fallecido, aquellos que han cambiado su vida radicalmente, que perdieron su trabajo, aquellos preocupados, les encontramos, Señor, a medias de esta cuaresma, Señor. Y en este momento, Señor, queremos pausar toda nuestra vida, Señor. Queremos enfocarnos, Señor, quien es más importante. Queremos enfocarnos, Señor, en contestar tu invitación, Señor. Eres tú, Señor, que estás constantemente tocando la puerta de nuestro corazón, Señor. Eres tú, Señor, que nos llamas, Señor. Eres tú, Señor, que nos das una llamada, Señor, de despertarnos, Señor. De saber que lo más importante en nuestras vidas eres tú, Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Liberador. Hoy, en medio de esta cuaresma, Señor, venimos ante ti. Hoy, Señor, queremos pausar nuestras vidas. Queremos escuchar tu voz, Señor. Hoy, queremos, Señor, regresar a ti. Hoy, en este momento, Señor, en este momento que tú nos hablas, Señor. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Señor. Jesús. Renueva nuestro ser, Señor. Señor, queremos humildemente pedirte, Padre Celestial, el regalo del Espíritu Santo, el Paráclito, Dador de Vida, Espíritu Santo, que venga y guíe nuestras vidas. Espíritu Santo, que venga y guíe nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, bienvenido a nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, bienvenido a nuestro corazón. Renueva lo que necesita ser renovado. Levanta lo que está caído. Transforma lo que necesita ser transformado en nosotros, en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, bien, Espíritu Santo. Bien, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, don divino de Dios. Ven, que te necesitamos. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras, ábreme que quiero entrar. Que soy a la puerta y llamo, el corazón que te he dado. Es morada que yo llamo, pero es tan digno y sagrado, que estoy a la puerta y llamo. Espíritu Santo, bienvenido a nuestro corazón. 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 El Señor está tocando la puerta de tu corazón. Tú que te sientes alejado de Dios Tú que sientes que has perdido la gracia de Dios en tu vida Tú que quieres conocer a Dios Que te has preguntado, ¿dónde está Dios? Tú que estás triste Que estás pasando de isolación Dificultad Tú que has buscado saciar El hambre, la sed de tu alma El Señor hoy Toca la puerta de tu corazón Es el Señor que quiere venir a tu vida Es Jesús Que quiere venir A traerte Salvación Algunos de ustedes Disciplos de Cristo Que se han alejado Que se han cansado Que se han apartado de Dios Hoy es un tiempo de gracia Hoy el Señor te llama Hoy El Señor te recibe Hoy es el momento Para regresar a Él Tú que has experimentado La gracia La gracia y el amor de Dios Te has A lo mejor distraído O alejado El Señor te invita A regresar A ese primer amor A ese momento Que te encontraste con Dios Ese momento Que recibiste La gracia De su presencia De experimentar Su amor Su misericordia Su misericordia Su redención El Señor te llama Te llama por tu nombre Y te invita Regresa Como el hijo pródigo El Señor El Señor no te juzga Solamente te abraza Y te da la bienvenida No tengas miedo Siempre Ven a Jesús Te conozco Dese antes que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Y tus llantos Y tus alegrías Y aún así te amo Te conozco Desde antes que nacieras Sé tu historia Conozco tus problemas Y tus llantos Y tus alegrías Y aún así te amo Te amo No importa lo que hagas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas Por siempre te amo Te amo Te amo No importa lo que hagas Te amo No importa donde vayas Te amo No importa lo que digas No importa lo que digas Siempre te amo Siempre te amo No importa lo que digas No siempre te amo No siempre te amo Te amo No importa lo que digas No siempre te amo No siempre te amo No siempre te amo Padre celestial Padre celestial Queremos unir nuestras oraciones Queremos unirnos De alrededor del mundo Para orar Señor Para un final en esta La tragedia De esta enfermedad De esta enfermedad De COVID-19 Sabemos que tú estás en control Señor De nuestras vidas Que tú estás en control De el mundo Mundo entero Y que No se cae un cabello Si tú no lo permites Señor 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 Sabemos que Tú estás Señor En control Queremos pedirte Señor Misericordia Queremos clamarte Señor Misericordia Reconocemos Señor Que como individuos Como comunidades Como países Nos hemos alejado de ti Señor Sabemos Señor Que Los países Señor Que eran cristianos Católicos Ahora Señor Son indiferentes Señor Sabemos Señor Que Como comunidad Como tu pueblo Nos hemos alejado de ti Señor Sabemos también Señor Que tú eres un Dios De misericordia Un Señor de amor Señor Un Señor que perdonas Un Señor Un Dios Que todo restauras Que todo estemos Que nos he pagado Y venimos ante ti Señor Se nos he pagado de ti Señor Si nos hemos alejado de ti, perdón las veces que no hemos vivido, Señor, tu voluntad, perdón, Señor, las veces que no hemos escuchado tu voz, perdón, Señor, las veces, Señor, que no hemos querido seguirte, Señor, perdón, por las veces que hemos decidido ir por el camino ancho, y hemos dejado el camino angosto que nos lleva hacia ti, perdón, Señor, las veces que hemos dejado, Señor, nuestra oración, las veces que hemos dejado, Señor, de ir a la Eucaristía, a la Iglesia, perdón, Señor, por las veces que hemos dudado y que hemos tomado esas dudas y hacerlas de nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, perdón, Señor, perdón, porque como tu pueblo, Señor, nos hemos alejado de ti, Señor, perdón, Señor, porque como tu iglesia, Señor, también hemos fallado, perdón, Señor, perdón, Jesús, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual, perdóname, Señor, Jesús, Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitan ser cambiado por ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitan ser cambiado por ti, Señor, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual, en el nuevo de Señor, Señor, Jesús, ya no quiero ser igual, Señor, 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 Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitan ser cambiado por ti, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitan ser cambiado por ti, porque todo lo que hay dentro de mí, en el nuevo de Jesús, ya no quiero ser igual, Transfórmame, Señor Jesús Por mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado por ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Señor, en este momento, Señor, queremos pedirte por todos aquellos que están enfrente de la batalla contra esta enfermedad del coronavirus. Señor, sabemos que no es la única enfermedad y sabemos que no es la única necesidad del mundo, Señor. También te pedimos por paz en los países que tienen violencia. Te pedimos también, Señor, para que le des a través de la ayuda de los demás, aquellos que tienen hambre. En diferentes países en necesidad, pero hoy en especial, Señor, queremos pedirte por esos países y lugares más afectados. Sabemos que no es la única enfermedad que no les ha afectado. A lo mejor están indiferentes, pero sabemos que también hay muchas personas que han perdido su vida y hay millones, millones de personas alrededor del mundo que han sido afectados. Queremos en particular pedirte por todos los doctores que están arriesgando su vida, los enfermeros, enfermeras, todo el personal de salubridad. Aquellos que están trabajando todo el día, aquellos que tienen miedo, aquellos millones que han sido llamados en Europa después de su retiro a regresar a trabajar con ansiedad a lo mejor, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos enfermeros, doctores en Europa, en China, en los lugares más afectados que han fallecido, que han perdido su vida. Señor, por tu gran misericordia, por tu gran amor, recibelos, Señor, en tu reino celestial. Y darles consolación y fuerza a sus familiares y amigos es nuestra humilde oración. Amén. Dios ha sido bueno. 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 Por eso cantaré, y siempre alabaré, y nunca olvidaré, vuelvo en Dios, Dios. Ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, bueno es Dios. Mis manos alzaré, mi vida entregaré, mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré, dejarme todo a él, yo quiero ser de pie, bueno es Dios. Dios, Dios, ha sido bueno. Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, bueno es Dios. Dios, ha sido bueno, Dios, ha sido bueno, Dios. Dios, ayúdanos Señor a poder ver, Señor, nuestra necesidad de ti. Y a poder también ver tu misericordia. Y que tú nos invitas a venir a ti. Amén. 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 Este pan del cielo, que contiene el sitio de leche, oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.